La barra va a empezar Trabajando para cumplir sus placeres Con apoyo de los grandes para la vida disfrutar El bar también centrado por mujeres Saben que con los plebes a gusto la pasarán En buenos carros siempre se andarán paseando Recer y motos para pasar el rato Arenales, presas, playas y mujeres También botellas de whisky para poderse alimentar La que es moda pero en este caso habla Pues los plebes con la arena dan mucho de qué hablar El trabajo que ellos tienen es derecho No ocupan los de los chuecos, no les gusta el material A cada rato se va para Sonora Los han visto también por Sinaloa En la expo hay en carreras de caballos Y en los mejores santos siempre los mirarán Aquí les canto el corrido de estos plebes Decididos de Tijuana y los trabajan por aquí Se la pasan paseando por Tijuana Hermosillo y Cielo va pues que saben divertir Semana Santa de nuevo va a Sonora Por la banda se pasan las horas Le va de aquí va tocando por un lado Y con los muchachos gritando Las plebes son los que tienen fin Se nos cuidan con el ejemplo de ustedes que se acompañan Le va de aquí va Ánimo